Siente el ritmo del corazón, la energía que nos impulsa sin razón Destellos brillan en nuestra piel, una fuerza que nos hace mover de aquel lugar La pasión está aquí, no hay límite para ti Ok, wow, wow, ok, wow, el poder está en ti Ok, wow, dentro de tu ser, lo puedes sentir Ok, wow Es el fuego que no se apaga Cada paso una chispa, una llama Iluminando este mundo sin parar Nos elevamos con la fuerza a volar La pasión está aquí No hay límite para ti Ok, wow, wow, rompe las sombras, brilla Brilla, sí Como un rayo en la oscuridad El poder en tu mirada es magia Transformamos la noche en un baile sin final La pasión está aquí No hay límite para ti Ok, wow, wow, wow Ok, hey, el poder está en ti Ok, dentro de tu ser lo puedes sentir No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no